Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Melian y les comento. El gigante sudamericano de comercio electrónico Mercado Libre anunció la creación de una nueva criptomoneda llamada MercadoCoin, que se implementará en Brasil como parte de su programa de fidelización. Los clientes obtendrán MercadoCoins como reembolso al comprar productos en la plataforma de comercio electrónico. Luego podrán usar la moneda digital para nuevas compras o intercambiarla en la unidad de servicios financieros de la compañía Mercado Pago. Con la redacción de Isis Requena, yo soy Rosabel Melian y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología y más. Por acá, por Hormiga TV y para más detalles, visita nuestra página web www.hormigatv.com. Y si te gustan estos temas, no puedes perderte el mejor evento de tecnología del año, este 27, 28 y 29 de octubre.